Abra sus Biblias en Apocalipsis capítulo 6 y yo bendigo y le doy gracias a Dios de las personas que trajeron su Biblia Apocalipsis capítulo 6 En la conferencia anterior compartimos el quinto sello y ahora vamos a compartir el sexto y penúltimo sello del libro del Apocalipsis Antes de entrar en materia recordamos los antecedentes En el capítulo 1 de Apocalipsis se nos muestra claramente a Cristo ya no hecho pedazos en la cruz sino glorificado Con los ojos como con llamas de fuego, el pelo blanco como la lana, vestido con una ropa, una túnica blanca con un cinto de oro Los pies como bronce bruñido que se le apareció, se le aparecieron a Juan el apóstol que se encontraba exiliado en la isla de Patmos Hace dos mil años aproximadamente Ahí Cristo se le aparece y le revela este libro maravilloso que se llama El Apocalipsis La palabra apocalipto que viene del griego significa descorrer las cortinas Antiguamente cuando los griegos tapaban una estatua y no la habían presentado al público Como igualmente se repite esta tarea verdad cuando hay un nuevo coche El nuevo Ferrari, el nuevo Lamborghini los tapan y vienen las gentes de todo el mundo a hacer un coctel, un brindis Y de repente quitan la cortina o quitaban la cortina de la estatua Y esta acción de quitar la cortina se llama Apocalipto Apocalipto en el original griego Y se le dio el nombre del Apocalipsis a este libro Porque este libro nos descorre las cortinas del mundo espiritual Nos descorre las cortinas de lo que va a suceder en el mundo Que ya ha comenzado a suceder aunque no nos encontramos todavía en ninguno de los sellos El capítulo 2 y 3 describe la historia de las iglesias En el capítulo 4 Juan es transportado al cielo Y ve a Dios sentado en su trono con cuatro seres vivientes Veinticuatro tronos alrededor que representan la iglesia Y vemos de qué forma los ancianos adoran a Dios junto con los seres vivientes Y en el capítulo 5 de Apocalipsis encontramos a Dios el Padre con un rollo en la mano derecha Y comienza un ángel a proclamar ¿Quién es digno de quitar los sellos de este rollo? Porque tenía antiguamente los rollos o pergaminos Se cerraban con sellos, con cera y el que enviaba el rollo o el pergamino Ponía su anillo y lo sellaba para que el recipiente supiera que realmente venía de esa persona Entonces este pergamino tenía uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete sellos Que son los primeros siete juicios de Dios y que cubren todo el libro del Apocalipsis Y dentro ya cuando abrieron los siete sellos Hoy vamos a abrir el sexto sello Que es el sello más importante que vamos a tratar Dentro ya se abrió el libro y se encontraban dentro del pergamino Siete trompetas y siete copas Que contenían toda la descripción de lo que Dios va a hacer en el mundo Cuando nosotros la iglesia ya no estemos aquí Gracias a Dios, aleluya, gloria a Dios Entonces en los primeros cuatro sellos son los cuatro jinetes del Apocalipsis El primero es el caballo blanco que describe al anticristo Viniendo con una falsa paz El segundo la paz se quita, viene la guerra El tercero el hambre y el cuarto jinete del Apocalipsis Describe una cuarta parte de la humanidad muriendo Mediante pestes, hambres, muertes y guerras En el quinto sello que fue lo que vimos anteriormente Es los mártires que se encuentran en el cielo Sin cuerpos resucitados Porque no son los mártires o los hombres que murieron en el rapto Porque si hubieran muerto en el rapto Tendrían cuerpos resucitados Pero Juan los ve debajo del altar Y se les dice que descansen un poco de tiempo Hasta que se cumpla todos los muertos Que el anticristo va a matar A través de los siete años de la tribulación Y finalmente al entrar al sexto sello Que es el que vamos a estudiar y analizar Demos la lectura Capítulo 6 de Apocalipsis Versículo 12 al 17 Miré cuando abrió el sexto sello Y aquí hubo un gran terremoto El sol se puso negro como tela de silicio Y la luna se volvió toda como sangre Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra Como la higuera deja caer sus higos Cuando es sacudida por un fuerte viento Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla Y todo monte y toda isla se removió de su lugar Y los reyes de la tierra Los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos Y todo siervo y todo libre Se escondieron en las cuevas Y entre las peñas de los montes Y decían a los montes y a las peñas Caer sobre nosotros Y escóndanos del rostro de aquel Que está sentado sobre el trono Y de la ira del cordero Porque el gran día de su ira ha ven llegado Y quien podrá sostenerse en pie Como sabemos que el sexto sello Cubre casi el final Porque anteriormente muchos escatólogos Yo me encuentro entre ellos Hace 15 o 20 años Decíamos bueno los primeros seis sellos Siete sellos van a ser en los primeros tres años Después en dos años las siete trompetas Y después las copas Y tratábamos de acomodar los 21 juicios Que contienen los sellos Las trompetas y las copas Dentro de los siete años Pero los sellos cubren hasta el sexto sello Todo el libro del apocalipsis Como lo sabemos Porque la ira de Dios comienza Hasta los tres años y medio De la gran tribulación La ira de Dios comienza Hasta la mitad de la tribulación Los primeros tres años y medio Va a ser el sistema religioso De la gran ramera Apocalipsis 17 Los que se van a encargar De matar a los santos Pero el anticristo Entra a gobernar Con los diez naciones O los diez La confederación política De diez naciones Que van a formar la plataforma De su gobierno Hasta los tres años y medio Y cuando dice la Biblia Que los hombres Estaban viendo a Jesús Yo nunca me lo pregunté Hasta hace algunos meses Antes de que escribiera este libro Ya lo notaron en el versículo 16 Quiero mostrarles algo Santos de Dios Hay cantidad de versículos En la Biblia Que los hemos visto mil veces Y no nos hemos detenido Muchas veces a pensar Muchas cosas Lo que dicen Y cuando nos comenzamos A estudiarlos exegéticamente O los más perseverantes Y más diligentes Encontramos el secreto Y las perlas escondidas De Dios Que increíble Que podamos nosotros Ver cosas Que antes no veíamos Y nos detenemos a verlas Y descubrimos cosas Vean el versículo 16 Me voy a adelantar Y decían a los montes Y a las peñas Caigan sobre nosotros Y escóndanos Del rostro de aquel Que está sentado Sobre el trono Y de la ira de Dios ¿Cómo es posible Que estas personas Estuvieran viendo El trono de Dios? Porque el gran día De su ira ha llegado ¿Quién se los dijo? Que ya se acercaba A la segunda venida de Cristo Y ¿Quién podrá sostenerse En pie? Y vamos a verlo Más adelante Es una sorpresa De qué forma La Biblia nos muestra En el versículo 14 Que el cielo Se va a desvanecer Y esa palabra Prochorizo En el griego Significa Que el cielo Se va a dividir Como se enrolla Un pergamino ¿Y saben de qué Nos habla esto? De que el mundo espiritual Bueno Señor dame sabiduría Tengo tanto Que compartirles Cuando Rápidamente ¿Se acuerdan En Hechos 7 Cuando Esteban Es muerto a pedradas? ¿Se acuerdan verdad? Tampoco lo habíamos notado Cae hincado Esteban Y dice la Biblia Vi el cielo abierto Yo nunca me había preguntado ¿Qué tenía Mira telescópica? Para atravesar Todas las galaxias Y llegar hasta El tercer cielo ¿O será que Nos hemos imaginado Que el tercer cielo Está hasta Donde termina El universo? ¿Qué es lo que Existe en la mente humana? ¿No es verdad? ¿No es cierto? Entonces cuando Dice Esteban Vi el cielo abierto Y cantidad de veces En Apocalipsis Y el cielo se abrió Y dice Juan Y vi el altar ¿Qué tenían Mirada telescópica? ¿O tenían Telescopios? ¿O el cielo Está más cerca De nosotros De lo que nos imaginamos? Y lo vamos a ver Así es Hagan de cuenta Que hay ahorita Una capa aquí Invisible Y está aquí Junto con nosotros Los ángeles Los ángeles Los demonios Los ángeles El cielo Etcétera Etcétera Pero no lo podemos ver Porque estamos en una Dimensión Cuadridimensional Y es exactamente Como una pecera Los peces Están en una pecera Y nunca Se imaginan Que arriba de ellos Hay otras Entidades Seres humanos Que los estamos Observando Sin que ellos Tengan la capacidad Ni de saber Que los estamos Observando Ni que existe Otro mundo Aparte Del agua Donde ellos Viven Y así nosotros Tenemos algo Que no lo hemos visto Que es como un velo Que cubre las naciones Invisible Que se va a romper Y en la tribulación Van a ver A Cristo En su trono Y bajando del cielo Esto es maravilloso Pero me he adelantado Pero vamos Por orden Para ver Este maravilloso Pasaje Del sexto sello Del apocalipsis Vemos en primer lugar En el versículo 12 y 13 Los fenómenos Cósmicos Que sobrevendrán Sobre el mundo Y sobre el planeta Tierra Cuando abrió El sexto sello Un gran terremoto El sol Se pone Pone negro Como tela de silicio La luna Se huele como sangre Y cuando dice Las estrellas Del cielo Cayeron No es Literalmente Las estrellas La palabra Aster En el original Griego Que se puede traducir Cometas O asteroides En este sexto sello El mundo Experimenta Un gran terremoto Un eclipse Lunar Y un eclipse Solar Y mientras Que los primeros Cinco sellos Trajeron Catástrofes De una magnitud Como jamás Antes había sucedido Desde el diluvio Este Sexto sello Va a suceder En el mundo Algo Que jamás Ni en el diluvio Había sucedido Afectará El universo Entero Y los enemigos De Dios Lo van a reconocer Veamos De que forma El profeta Isaías En el capítulo 13 De su libro Escribe Escribe El mismo Lenguaje Que escribe Juan Con diferentes Palabras Ya había Los profetas Hebreos Profetizado Acerca De este Gran sacudimiento Que el cosmos Sufrirá Y lo voy Y lo voy a explicar Físicamente Dice Isaías Capítulo 13 Versículo 9 He aquí El día De Jehová Viene Terrible Y de Indignación Ardor De ira Para convertir La tierra En soledad Y raer En ella A sus Pecadores Por lo cual Las estrellas De los cielos Y sus luceros No darán Su luz El sol Se oscurecerá Al nacer Y la luna No dará Su resplandor Y castigará Al mundo Por su maldad Castigará Al mundo Por su maldad Y a los impíos Por su iniquidad Haré que cese La arrogancia De los soberbios Y abatiré La altivez De los fuertes De los fuertes Versículo 13 Porque haré Estrémese Los cielos Y la tierra Se moverá De su lugar En la indignación De Jehová De los ejércitos Y el día Del ardor De su ira Que conocimientos De física Astrofísica Astronomía O físico-matemáticos Podría haber tenido Este profeta Hace Dos mil Setecientos años Que la tierra Vendría el tiempo Que se iba A mover De su lugar Cuando hasta el año Mil seiscientos Galileo Galilei Descubre que realmente No es el sol El que gira Alrededor de los planetas Si nosotros Estamos girando Alrededor del sol Y cuando hasta Mil setecientos Vienen los primeros Telescopios Y la disciplina Académica Del estudio De la astronomía Comenzamos a tener Ya un poquito Más De conocimiento De la formación De los astros De la De la La serie De Orión Que son siete Estrellas calientes Y de la Formación De todas Las Como llaman Los famosos Signos del Zodíaco Que son los Signos donde Dios mandó No la Astrología Sino la Astronomía Que la Astrología Se robó Para interpretar Equivocadamente En fin Todo esto Es maravilloso Porque observamos Que Isaías Menciona al mundo Moviéndose De su lugar Lo cual Sugiere Algo Que altere La gravitación Del mundo Moviéndolo De la Inclinación Que tiene El globo Terráqueo De 23 Grados Y medio Sobre su eje O sea La tierra No está así El globo Terráqueo Sino que tiene Una inclinación Y con esta Inclinación Gira alrededor Del sol En 365 Días Ahora bien Todos los planetas Y todas las estrellas En el cielo Tienen una Distancia Entre sí Calculada Matemáticamente Cuando alguien Me preguntó ¿Tienes alguna Evidencia De la existencia De Dios? Y rápidamente Le contesté El orden Del universo Hay un Orden Impresionante En el universo Donde Las galaxias Giran Las estrellas Giran Ninguna Choca Con una Las galaxias Tampoco La tierra Mantiene Su Movimiento Sobre su eje En 24 horas En 365 Días ¿Quién Le está Dando Esta velocidad A la tierra? Porque existe Una ley física Que dice Que el movimiento Va proporcional A la fuerza Que se le aplica Es una ley Física Lo voy a explicar Yo tengo una canica Y le hago así a la canica Y la canica sale disparada Por la fuerza Por la fuerza que le apliqué Con el dedo Pero que pasa con la canica Se tiene que detener Disparas una flecha Y le aplicas la flecha Del arco Y la flecha sale Y cae Porque hasta ahí Llegó la fuerza Que le impusiste Disparas una bala La bala sale Por el impulso De la pólvora Y la bala Tiene que caer Forzosamente No hay ningún Cuerpo que siga La fuerza Que se le aplicó Pregunta A los señores Ateos Que nos oyen A través de las redes O los que se encuentran Aquí Profesores de la universidad ¿Quién le dio El movimiento Y quién mantiene A la tierra En su movimiento 24 horas Sin detenerse? ¿Quién? Nostradamus ¿O Walter Mercado? ¿O es un accidente? En física No hay accidentes Discúlpame Ahora Esto es el macrocosmos Ahora Si nos ponemos El microcosmos Y tenemos Un microscopio electrónico Vamos a encontrar Que la materia Está formada De átomos Y el núcleo Que es el átomo Tiene alrededor Protones, electrones Y neutrones Que giran A una velocidad Impresionante Impresionante Que mantiene La cohesión De la materia ¿Quién mantiene Esta cohesión Y esta velocidad? ¿Quién se las dio? Bueno Eso es solamente Un pequeño Como decimos ¿Verdad? Botón de muestra Pero vamos a continuar Dándonos cuenta Que aparte De la distancia Que se encuentra Matemáticamente calculada Serán sacadas De sus órbitas Los planetas Y las galaxias Afectando Los campos Gravitacionales Y magnéticos De otras galaxias Cercanas Esto es lo que pasa Hablando Físicamente Cuando un cuerpo Se desplaza Del movimiento Que Dios Le dio También se menciona El oscurecimiento Ya lo vimos Del sol Y la luna Porque el color Negro siempre En la Biblia Representa El mal El pecado Los juicios De Dios De lamento Sin embargo Para que el sol Aparezca De una forma Global Oscuro Tal vez pueda ser Es posible Por erupciones Volcánicas Alrededor del mundo Porque todos los volcanes En esta época Todos van a explotar Lo cual producirá Sin ninguna duda Un gran terremoto Y también podemos ver Que este oscurecimiento Tendrá un Un origen No en ellos mismos Sino en algo Que bloqueará La luz Y un oscurecimiento Parcial Ocurre En la cuarta trompeta Vayamos rápido A la cuarta trompeta En Apocalipsis 8 Ven porque les dije Que trajeran su Biblia Chamaquitos Apocalipsis 8 4 Dice la Biblia Perdón Apocalipsis 8 12 El cuarto ángel Tocó la trompeta Aquí ya estamos En el juicio De las trompetas Y fue herida La tercera parte Del sol Y la tercera parte De la luna Y la tercera parte De las estrellas Para que se oscureciera La tercera parte De ellos Y no hubiese luz En la tercera parte Del día Y así mismo De la noche Pregunta En el sexto sello Se oscurece todo Entonces que ocurre Primero La tercera parte O todo Pues es lógico Que primero La tercera parte ¿Verdad? Lo que nos debe entender Que el sexto sello Viene después Y que las trompetas Vienen antes Del sexto sello ¿Se dan cuenta Cómo vamos Comenzamos a estudiar La palabra de Dios A darnos cuenta De cosas que antes No habíamos percibido Esto es interesantísimo Y maravilloso Ahora vemos también Que las estrellas Caen del cielo Después del terremoto Y del oscurecimiento Del sol Y de la luna Cometas O asteroides Van a caer Y obviamente Ya lo dijimos No se refiere A las estrellas Como al sol Sino posiblemente A meteoros Meteoros O cometas Que llenan el espacio Y que continuamente Están Atravesando La atmósfera Terrestre Si algún cometa Pasa Durante el tiempo De la tribulación Y atraviesa La capa De la atmósfera Terrestre Los cometas Están hechos La mayor parte De ellos De hielo Entonces Casi todos Se rompen Se estrellan Contra la capa De la atmósfera ¿Verdad? Y de la cola Del cometa Si trae Escombros O residuos Contaminantes Sobre el mundo Será por muchos años Algunos de estos Residuos Pueden ser Atraídos ¿Verdad? Por el campo Gravitacional De la tierra Ustedes saben Que el globo terráqueo Es un campo Gravitacional Y el centro Del magnetismo Está en el núcleo De nuestro planeta Y vemos De que forma El magnetismo Sale Y entra Al centro De la tierra Y atrae Todo lo que sea Más pesado Que el aire Que lo descubrió Isaac Newton Ahora vemos Nosotros también Que estos cometas O las partículas Del cometa Se van a quemar Al entrar A la atmósfera En la segunda Trompeta Y pueden ser Los fragmentos De un cometa Del tamaño De una montaña Apocalipsis 8 Versículo 7 El primer ángel Tocó la trompeta Y hubo granizos Y fuego Mezclados con sangre Que fueron lanzados Sobre la tierra Y la tercera parte De los árboles Se quemó Y se quemó Toda hierba Verde El segundo ángel Tocó la trompeta Y como una gran montaña Aquí está Que esto puede ser Un cometa Ardiendo en fuego Fue precipitada En el mar Y la tercera parte Del mar Se convirtió En sangre Y esto es interesante Porque tanto En la primera trompeta Como en la segunda trompeta Aparece la palabra Sangre Síganme con mucho cuidado Vean cuantas Perlas escondidas Y piedras preciosas Tenemos En la Biblia La palabra sangre Viene de la palabra Griega Aima Así como suena Aima Y es De donde viene La palabra Hemoglobina De la sangre humana La cual consiste La hemoglobina En Hierro De que Es la que le da El color rojo Que es El óxido De hierro A la sangre El óxido De hierro Ha sido Encontrado En cometas Y puede darle El color rojo Por lo tanto Los fragmentos De un cometa Que entren A la atmósfera Pueden parecer Como que es Granizo Y fuego Como lo acabamos De leer En la primera Y en la segunda Trompeta Esto es muy interesante Ahora bien Los cometas También contienen Lo que se llama El hidrógeno De cianuro El cual Tiene un sabor Amargo Y si una parte Del cometa Entra a la atmósfera Terrestre Podría derramar Gas Sobre las aguas Los ríos Y convertirlos En aguas Amargas Toda esta información Que fue escrita Hace dos mil años Sin computadoras Sin calculadoras Sin astrónomos Sin telescopios Por el profeta Tanto los hebreos Como el profeta Juan A la luz De la física Moderna Tienen su sentido Esta es la razón Por la cual Me puse a escudriñar Libros de física Para ver La relación Que había En lo que estaban Escribiendo Con lo que realmente Es verdad Que puede suceder Ahora bien Vayamos al versículo 14 De nuestro pasaje En Apocalipsis 6 Que es el que más Me interesa Y el que me sorprendió Muchísimo Y el cielo Se desvaneció Como que se desvaneció El cielo Como que se desvaneció Yo le pregunté A un día A un maestro De etiología Me dice Pues se desvaneció Ella Me dice Para que Estas preguntas Pero que significa Como que O sea Que desapareció El cielo Hay alguna Relación Física O astrofísica O física Cuántica Que me puede Explicar esto Que fue escrito Hace dos mil años Como que se Desvaneció El cielo Y vemos Nosotros Claramente Que cuando la Biblia habla De que se desvaneció El cielo Es una De las palabras Más importantes Que hay Porque cuando Busqué El original Griego Para esta palabra Si lo quieres Apuntar en tu Biblia Es Apo Así como suena Apo Chorizo En el griego Apo Chorizo De donde viene La palabra Chorizo Que chistoso Y que interesante Pues resulta Que los chorizos Que son Pedazos de carne Así Amarrados Y el otro Amarrados Y el otro Amarrados ¿Verdad? O sea Un cordón de chorizo Te lo cuelgan Y son pedazos De carne Que tienen Un intermedio Donde son Amarrados Son partidos De ahí viene La palabra También Divorcio La palabra Divorcio Es chorizo En el griego Que significa Separación Separación Y esto es muy Importante Para que podamos Entender Todo lo que Está pasando Porque dice La Biblia Claramente Que tal vez Estas perturbaciones Son las que Van a sacudir El mundo Y las que Van a traer Que los campos Gravitacionales Se puedan mover De su lugar Y es interesante De que forma Se ha Observado En los últimos Años De una forma Muy clara Las fluctuaciones O sea Los cambios Del campo Magnético Del mundo Antes que Ocurran Los terremotos Que son Los famosos Sismólogos El de El de Colorado En Estados Unidos Es uno De los Más Famosos Departamentos De sismología Entonces Tienen aparatos Que pueden Decir Viene un terremoto En media hora O en una hora ¿Cómo pueden Detectar ello? Por los campos Magnéticos Gravitacionales Que se encuentran Dentro Del globo Terrestre Y de manera Interesante Se ha observado Que estas Fluctuaciones De estos Campos Magnéticos Del mundo Ocurren Antes Que los Terremotos Casi En un 90% Pero muchas Veces No les da Tiempo A nuestros Amigos Sismólogos De avisarnos Como en el 85 En la Ciudad De México ¿Verdad? Todos recordamos El terremoto El 85 En la Ciudad De México Que se cayó Casi toda La unidad Habitacional De Tlatelolco Hospitales En las Principales Avenidas Bueno fue Terrible El terremoto Que experimentamos En México Ahora Vamos a Profundizar Varios estudios De las De las Placas Tectónicas Han demostrado Que el campo Magnético Se ha invertido Algunas veces En la Tierra O sea Debajo de la Tierra Hay capas Así Una sobre Otra ¿Verdad? Que es un terremoto Dicen los Sismólogos Que son Acomodos De las Placas Tectónicas Que está Una acá Y tiembla Porque se está Levantando Y se acomoda Con otra No saben Que es lo que Las hace Moverse Pero es lo que Hasta ahorita Los sismólogos Consideran Como el origen Como el origen De los terremotos El acomodamiento De las Placas Tectónicas Y esto Significa Que cuando Hay un campo Magnético Que se invierta Los polos El polo norte Y el polo sur Queda el polo norte Abajo Y el polo sur Arriba La Tierra Tiene una Inclinación De 23 grados Y medio Sobre su eje Hacen esto Y que pasa Cuando la Tierra Se mueve De su eje Sabían ustedes Que en el terremoto De Chile En el de Indonesia Se movió Cerca de un grado La inclinación De la Tierra Que fueron Terremotos De casi 8 o 9 grados En la Escala De Richter Y los astrónomos Lo confirman Y como secuencia El campo Magnético Se debilita En otras palabras Nuestro escudo Interno Protector Del campo Solar Y el exterior Que es La capa De ozono Completamente Se va a desvanecer Y por eso En Apocalipsis 16 En las copas El sol Quemará A los seres Humanos Porque desaparecerá Completamente La capa De ozono Esto puede ser Lo que el Ida Profetizó Que de lo alto Se abrirán Las ventanas De los cielos Y temblarán Los cimientos De la tierra Isaías 24 18 Ahora veamos Lo que es Esta inversión Polar Que es lo que Más Interesante Nos muestra La biblia Hace 2000 años Una inversión Solar Polar Perdón Pudo haber Ocurrido En el tiempo Del diluvio Porque podemos Observar Que cuando Comenzó El diluvio La biblia Dice Génesis 7 11 Las ventanas De los cielos Fueron abiertas Y el agua Salió De debajo De la tierra O sea El diluvio Fue un sándwich Salió Agua De debajo De la tierra Y agua Que cayó De arriba De la tierra Sobre Los seres humanos Quedaron como En un sándwich Donde hasta Los picos De las montañas Más altas Fueron tapados Ahora Cuando hay esto Verdad Y el agua Sale de la tierra Sugiere una Actividad Masiva Tectónica Ahora Los físicos Pueden explicar Esto Y esta actividad Masiva Tectónica Parece haber Continuado Por algunas Generaciones Después del diluvio Porque Fue en esa época Que ocurrió La división De los Continentes Vayamos A Génesis Capítulo 10 Esto es Tremendo En el área De la geografía La astronomía Y la física Génesis Capítulo 10 Tú toma Un mapa Geográfico Un mapa Mundi Y ve Por ejemplo América Y pones África Y pones Europa Y pones Del otro lado Al continente Australiano Y el Asia Menor Etcétera Etcétera Y la tierra No estaba Dividida En América En Europa África Australia Etcétera Etcétera Todo era Una masa Completa De tierra Y hubo Un tiempo Y esto Está comprobado Por la física También Por los Sismólogos Por todos Los departamentos De la astrofísica Por todas las personas Que se encargan De estudiar Las cortezas Terrestres Los movimientos Tectónicos De que la tierra Estuvo un tiempo Unida Y tuvo un desprendimiento Que formaron Los continentes Y veamos Qué interesante Es Que sucedió En los tiempos De la torre De Babel Génesis 10 Versículo 27 Perdón 22 Génesis 10 22 Los hijos De Sem Fueron Elam Azur Arfazag Luz Y Aram Los hijos De Aram Uz Ul Geter Y Mas Arfazag Engendró A Salah Y Salah Engendró A Eber Y a Eber Nacieron Dos hijos El nombre De uno Fue Pelej Porque en sus Días Fue Repartida La tierra Y aquí Parecería Como que Se repartió Nada más Pero la palabra Hebrea Para repartir Aquí Es la palabra Palaj Con P De papá Y G De gárgara Al final Palaj Que significa Fue Dividida O fue Descuartizada O fue Partida En pedazos Y el nombre De su hermano Jotán Entonces vemos Que la Biblia Nos revela Que fue precisamente En los tiempos Después del diluvio Que Dios Tuvo que separar Los continentes Para poder Realmente Evitar Que la maldad De nosotros Se propagara Con más velocidad Porque después del diluvio Se acabaron Los Matusalem 969 años Duró Adán 930 años Noé A los 500 años El chulo El chulo Tuvo a sus hijos Sem Ham Y Jafet A los 500 años Fue papá Noé Y durante ese tiempo En menos de 100 años Tuvo esos tres hijos Noé Porque terminó Esa edad Que sucedió En el mundo Para que Se haya reducido La edad Cronológica De los seres humanos La maldad Hay un experimento Que hicieron Con ratas Si tu pones A ratas En un cuadrado De 10 metros 50 ratas En 10 metros Duran un mes Si les reduces El espacio A 5 metros Duran 15 días Si les reduces El espacio A una cuarta parte Duran 5 días Y así pasa Con nosotros Una de las cosas Que más me han Impactado En estos últimos meses Es que Hasta después De los famosos Confinamientos Que dictaron Como protocolos Y que ya Reconocieron Que se equivocó La Organización Mundial De la Salud Ya reconocieron Que se equivocaron Confinarnos Y meternos A todos En un departamento Y en una sola casa Y no salir Y ahorita Esto está tremendo En Australia Y en otras Naciones del mundo Que es el crimen De los crímenes Que algún día No solamente Dios los va a juzgar Va a haber otro juicio De Nuremberg Como lo hicieron Con los nazis Han descubierto Ahora que los confinamientos Hubo divorcios Abusos sexuales Infantiles Los niños Se enfermaron De estrés Los niños Necesitan correr Salir al campo Etcétera Etcétera Problemas mentales Problemas de esquizofrenia De paranoia Sociopatías Este Bueno De todo tipo De alteraciones De la mente De vidas A encerrarnos Pero hasta ahorita Comienzan A ventilar Estos casos Mientras menos Espacio tenemos Más daño Nos hacemos Unos a otros Por eso Las cárceles No son bíblicas Las cárceles Metes A cinco presos O a dos presos En un cuarto O a cinco En un cuarto ¿Verdad? Se acaban Revelando Matando entre ellos Porque al ratito No nos podemos Soportar Hay tanta maldad En el ser humano Que por eso Dios dividió En continentes Y en lenguajes Al ser humano Para que ya No pudiéramos Continuar Revelándonos En contra De él Ahora bien Puesto que Dios Prometió Recuerden ustedes Que Dios prometió Génesis nueve Que no iba A volver A inundar El mundo ¿Se acuerdan? El próximo juicio De Dios No va a ser Con agua Según de Pedro Capítulo 3 Va a ser Con fuego Y este fuego Va a ser Las armas nucleares Que ahorita Está montonando China, Corea del Norte La India Israel Estados Unidos Rusia Etcétera Etcétera Entonces Puesto que Dios Prometió esto Tiene más sentido Que las ventanas Abiertas Sean la caída Del escudo Del campo magnético Durante la Inversión De los polos Que va a suceder En el tiempo Del apocalipsis Cuando Causando El colapso Del agua Y la actividad Tectónica Que causó En el diluvio Y la débil Protección solar Que desaparecerá Profetizado Repito En la cuarta copa Apocalipsis Capítulo 16 Ahora Hay algo interesante ¿Cuántos de ustedes Escucharon Hace algunos meses Que estaban oyendo Ruidos en el cielo Nunca les llegó Ese Hay tantos Correos Que son Fake Verdad Y que son Mentira Oiga Que se están Oyendo Este Que Que pusieron Unas Ondas de sonido Y se oyen En el centro De la tierra Gritos del infierno A mí Ese primer correo Me llegó a mí Que se oyen Gritos En Rusia Que en el centro De Rusia Se oyen Gritos Que parecían Gente encerrada En el centro De la tierra Y después Que había sonido Como de ángeles Y como que había Que cantos En el cielo Que estaban Sonando Por todos En el mundo Y que los Oyeron En varias Naciones Del mundo Estos reportes De ruidos Misteriosos Alrededor del mundo Ruidos De cantos De voces De campanas De tambores De metales Tienen una Explicación Si el campo Magnético De la tierra Está actualmente Haciendo Ruidos Que se pueden Confundir Con cosas Y que nosotros Inventamos Parecen de Trompeta Parecen de Humanos Etcétera Etcétera Son por causa De pequeñas Fluctuaciones Y podemos Imaginarnos El ruido Que se oirá Si los polos Magnéticos Se invierten La tierra Se oirá Como una Orquesta Todos los Días Un ruido Ensordecedor Aparte De las Cometas Cayendo Sobre el Mundo Los demonios Sueltos Por todos Lados El anticristo Marcando a la Gente Y tú No tienes Por qué Estar En este Tiempo En este Mundo Y todo Lo que Ahorita Está pasando Santos De Dios Damas Y caballeros Todo lo que Estamos Atravesando Ahorita Simplemente Es Un Ensayo Antes de que Cristo Viene al Mundo Juan El Bautista Preparó El campo Para que El mesías Viniera a Predicar el Evangelio Tenía que Haber un Tiempo De Preparación Si el Anticristo Viene Como está Escrito Forzosamente Tiene que Haber un Campo Antes De Preparación En el Mundo Para Preparar A quien A los Seres Humanos Para que Cuando haga Su aparición Del Anticristo Y Desaparezcamos Nosotros Si ahorita Estamos Creyendo Todo lo Que nos Dicen Que Creamos Hemos Atravesado Un Período Verdad De Locura Como Jamás En la Historia Habíamos Atravesado Y Si ahorita Hemos Aceptado Tantas Cosas Que Nos Han Dicho Donde Los Mimos Científicos Ya Dejaron De Ser Científicos Porque Ya Contradijeron La Ciencia La Genética La Biología Todo Han Hecho Un Una Ensalada Del chef Con Todo Lo Que Está Pasando Los Políticos Los Economistas Verdad El Mundo Está De Cabeza Imaginémonos El Anticristo Haciendo Milagros Y Diciéndonos Pues Los Millones Que Desaparecieron Del Mundo Se Los Llevaron Los Extraterrestres Y Que Tal Que Lo Más Posible Sea Que Los Jefes De Las Diez Naciones Que El Anticristo Va a gobernar Sean Ángeles Caídos Disfrazados De Seres Humanos Te Extraña Génesis 18 Dios Apareció En Forma Humana Ante Abram Dios Jehová De Los Ejércitos Acompañado Con Dos Ángeles Génesis 18 Y Dios Y Los Dos Ángeles Comieron Cabrito Cabrito De Toluca Seres Y Entidades Espirituales Toman Formas Humanas Y En Toda La Biblia Le Encontramos Que Los Ángeles Cuando Se Aparecen Como Seres Humanos Génesis 19 Se Aparecieron Sodoma Gomorra Y Los Sodomitas Los Homosexuales Querían Tener Relaciones Con Ellos De Lo Bien Parecido Que Eran Los Ángeles Entonces Cuando Venga La Tribulación Y Satanás Caiga Apocalipsis 12 Sobre El Mundo Y Los Ángeles Los Demonios Soltados Apocalipsis 9 En La Quinta Trompeta Del Abismo La Tierra Va Estar Llena De Demonios Ángeles Caídos El Anticristo El Falso Profeta Falsas Señales Falsos Milagros Falsas Maravillas Y Tú Y Muchas Personas Que No Tienen A Cristo Como Su Salvador Lo Van A Creer Y Se Van Hincar Y Le Van A Besar La Mano Al Anticristo Y Dios Está Llamándonos Antes Para que Hagamos Firme Nuestra Vocación Y Nuestra Elección Y Finalmente Terminamos En Isaías 24 Otro Pasaje Maravilloso Que Nos Habla De Todo Lo Que Estamos Compartiendo En Esta Mañana Damas Y Caballeros Santos De Dios Voy A leer Algo Que Fue Escrito Toma Nota Hace Dos Mil Dos Mil Setecientos Años Apúntalo Isaías El Profeta Profetizó Hace Dos Mil Setecientos Años Escucha Lo Que Dijo Hace Dos Mil Setecientos Años O sea Setecientos Años Antes De Cristo Y Sus Apóstoles Versículo 3 Isaías 24 La Tierra Será Enteramente Vaciada Completamente Saqueada Porque Jehová Pronunciado Esta Palabra Se Destruyó Cayó La Tierra Enfermó Cayó El Mundo Enfermaron Los Altos Pueblos De La Tierra Y La Tierra Se Contaminó Bajo Sus Moradores Número Uno Porque Traspasaron Las Leyes Dos Falsearon El Derecho Y Tres Quebrantaron El Pacto Sempiterno Por Esta Causa La Maldición Consumió La Tierra Y Sus Moradores Fueron Asolados Y Por Esta Causa Fueron Consumidos Los Habitantes De La Tierra Versículo 19 Será Quebrantada Del Será Removida Como Una Choza Y Si Agravará Sobre Ella Su Pecado Y Caerá Y Nunca Más Se Levantará Acontecerá En Aquel Día Que Jehová Castigará Al Ejército De Los Cielos En Lo Alto Y A Los Reyes De La Tierra Sobre La Tierra Serán Amontonados Como Se Amontonan A Los Encarcelados En Mazmorra Y En Prisión Y Quedarán Encerrados Y Castigados Después De Muchos Días La Luna Se Avergonzará Y El Sol Se Confundirá Cuando Jehová De Los Ejércitos Reine En El Monte De Sion Y En Jerusalén Y Delante De Sus Líderes O Ancianos Sea Glorioso Damas Y Caballeros Esto Es Palabras Fieles Y Verdaderas Nuestro Planeta Ha Llegado Y Está En La Orilla De Un El Aire Está Contaminado El Mar Está Contaminada La Comida Está Contaminada La Agricultura Está Contaminada Los Políticos Están Parece un Zoológico De Políticos Los Economistas Que Esto Que El Otro Que Por Acá Los Científicos Unos Contra Otros Ya No Saben Que Creer Que No Creer El Mundo Se Encuentra Como Una Tarántula Como Una Araña Arriba Del Globo Terraco Terráqueo Oscureciendo El Entendimiento Tratando Alguien Que Sabemos Quien Es Controlar Nuestra Mente Para Que No Pensemos Como Piensa Dios Sembrar En Nuestras Vidas Temor Estrés Inseguridad Pánico Histeria Colectiva Encerrarnos Privarnos Del Oxígeno Y Que Seamos Convertidos En Esclavos Para Que Cuando El Anticristo Venga Su Rebaño De Esclavos Ya Este Perfectamente Bien Entrenado Este Es el Tiempo En Nos Encontramos Y Dice La Biblia El Que Tiene Oídos Que Oiga Si Tú Te Amas Cristiano Y No Te Has Dado Cuenta De Lo Que Está Pasando En El Mundo Está Ciego Y Como Un Lazo Caerá Sobre La Tierra Como Ladrón De La Noche Vendré Dice El Señor Tú No Sabes A Las Dos Tres De La Mañana Que Alguien Está Rompiendo La Ventana De Tu Puerto De Tu Casa Para Entrar A Robarte Si Supieras Estarías Vigilando Y Así Dice El Señor Velaz Manténganse Con De Un Plan Maligno Maléfico Criminal Asesino Genocida Porque El Diablo Vino Para Matar Robar Y Destruir Y Quiere Acabar Con Nosotros Antes De Que Cristo Venga Estás Tú Listo Para Encontrarte Con Él Oremos Te Damos Gracias Señor Dios Criador De Los Cielos Y De La Tierra Que No Habitas En Templos Hechos Por Manos Humanas Ni Necesitas Nada De Nosotros Como Tuviéramos Algo Que Poder Ofrecerte Porque Tú Hiciste Todas Las Cosas Y Todas Las Cosas Subsisten Mediante Tu Poder Gracias Por Habernos Dejado Tu Libro Las Sagradas Escrituras Porque En Ellas Encontramos La Salvación La Ley De Jehová Es Perfecta Que Convierte El Alma El Testimonio De Jehová Es Fiel Que Hace Sabio El Sencillo El Temor De Dios Es Para Siempre Deseables Son Más Que El Oro Y Más Que El Oro Afinado Y Dulce Es Más Que La Miel Y Que La Miel Que Destila El Panal Así Es Tu Palabra Dulce La Comemos Nos Bendice Nos Convierte Nos Transforma Nos Da Paz Por Nada Estén Afanados No Tengan Miedo Pequeña Manada No Tengan Temor Estoy Contigo Todos Los Días Nunca Te Voy A Dejar Nunca Te Voy A Abandonar Si Di Mi Vida Por Ti En Una Cruz No Te Daré También Lo Que Necesitas Llegarás Algún Día Desconfiar De Mi Amor Cuando En Esa Cruz Como Un Sacrificio De Elivación Entregue Mi Vida Por Ti Voy A Casa De Mi Padre A Preparar Mansiones Para Ustedes Para Que Donde Yo Esté Ustedes Estén También Conmigo Y Vengo Pronto Por Ustedes Ya Se Oye La Voz Del Novio Ya Se Oyen Los Cascos Del Apocalipsis En El Cielo Anunciándonos Aquí Vengo Pronto Como No seas Como Las Vírgenes Insensatas De La Parábola De Mateo 25 Que Descuidaron El Aceite La Unción Del Espíritu En Sus Vidas Y Cuando Vino El Esposo Fue 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 Demasiado Tarde Y Se Tuvieron Que Quedar Así Vendrá El Esposo Por Nosotros El Novio Perdón Jesús Para Llevarnos Con Él Para Los Que Sean Dignos Los Que Hayan Velado Vigilado Los Que Se Han Mantenido En Santidad Los Que Hayan Amado Su Familia Su Esposa Su Esposo A Sus Hijos A Sus Padres Los Que Hayan Ganado Almas Esos Deben Ser Llamados Cristianos Porque Si Tú No Haces Estas Obras Y Tu Vida No Ha sido Transformada Tu Nombre De Cristiano Es De La Boca Para Afuera Señor Jesús La Iglesia Dice Ven Y El Que Tenga Se Venga Y Beba Del Agua De La Vida Gratuitamente Y Si Tú Quieres Invitar En Esta Mañana A Cristo O En Esta Tarde A Tu Vida Dile Ahí Desde Tu Lugar Donde Tú Te Encuentres Perdona Mis Pecados Señor Creo Que La Cruz Pagaste Por Ellos Que Fuiste Enterrado Y Crucificado Y Resucitado A Los Tres Días Te Pido Que Entres A Mi Corazón Como Mi Señor Y Mi Salvador En El Puedes Ir Sin Antes Suscribirte A Nuestro Canal Para Que Puedes Estar Pendiente De Todo Nuestro Contenido Que Estaremos Subiendo Acá En El Canal De Youtube De Enlace Además Quiero Invitarte Que Si Te